Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Muchísimas gracias. Y pues bienvenidos a todos a esta plática del día de hoy. Pues encantado, desde aquí desde la ciudad de Irapuato. Donde espero poder compartir algo de estos conocimientos y pues sobre todo el poder de alguna manera enseñar, que ese es el objetivo fundamental. El compartir, el enseñar y el estar con ustedes para poder lograr juntos cada día mejor odontología. El tema es logrando restauraciones invisibles. Y pues vamos a empezar directamente con el tema, debido al tiempo, y trataremos de ser lo más explícitos y lo más didácticos posibles. Vamos a hablar acerca de diferentes materiales adhesivos. Casi todos estos adhesivos y cementos son materiales de autograbado de las últimas generaciones, tanto sexta como séptima generación, básicamente la sexta generación, que es un mecanismo de autograbado en donde nosotros no estamos utilizando grabadores tipo ácido ortofosfórico al 37% o en diferentes concentraciones. Vamos a ver diferentes casos. Espero que les pueda hacer esto de alguna manera pues muy didáctico y que puedan ser utilizados ya el mismo día de hoy en sus pacientes estos conocimientos. Empezamos con pequeños casos muy sencillos. Empezamos con una clase 5, donde tenemos, como ustedes pueden observar, pues la presencia, ¿verdad?, de un bisel circunferencial que hemos nosotros logrado con una fresa de diamante de grano fino y pues una preparación de cavidad que ya casi estaba pues previamente existente, donde únicamente se refinó ligeramente todo lo que era pues el piso de la cavidad. Sobre esta cavidad, nosotros necesitamos en muchas ocasiones únicamente quitar la restauración que no está adherida adecuadamente y si vemos que existe una preparación previa y es adecuada, pues lo que podemos hacer es únicamente utilizar un cepillito, en este caso un cepillito pequeño, ¿verdad?, los intracoronales, cepillo ICB, en donde nosotros vamos a poder con tierra, pomes y agua hacer una profilaxis y de esta manera nosotros poder lograr pues una limpieza adecuada. En muchas ocasiones también lo que hacemos es con un disco de óxido de aluminio de puede ser tipo Softlex, de la compañía 3M o de diferentes marcas, pues lograr el quitar los residuos de resina que podemos encontrar en la superficie exterior y de esta manera no tocar con ningún tipo de instrumento cortante la superficie exterior del diente y ser lo más conservador posible. De hecho, esto es la profilaxis y en la remoción de la resina antigua procedemos a la utilización de adhesivos autogravales. En este caso vamos a utilizar la compañía Kurarai, de la Noritake Dental japonés, nosotros vamos a utilizar la compañía japonesa, vamos a utilizar el adhesivo Clearfill. Este es un adhesivo de sexta generación que tiene su bonding a base de un primer y posteriormente de un adhesivo. Entonces, lo que hacemos es colocar primero el primer con un pincel, nosotros vamos a colocar este primer que es un poquito más oscuro, es naranja, y que nos va a permitir el poder visualizarlo y diferenciarlo del adhesivo. Lo dejamos 20, 30 segundos, 20 segundos mínimo, 30 segundos, también podemos dejarlo en caso de que se nos pase tantito o no pasa nada, vamos a dejarlo 20 segundos y lo vamos a posteriormente dispersar cuando haya suave, muy suave para no volatilizar todo este adhesivo. Tenemos que dejar parte de este adhesivo dentro de la cavidad, pero de una manera en donde tengamos una capa muy muy legalita, que pueda ser mezclada posteriormente con lo que es el siguiente paso que es el adhesivo. Aquí nunca vamos a enjuagar. Estamos hablando de adhesivos autogravantes, que sí, definitivamente tienen un ácido, pero que no requieren que se enjuague. Este ácido va a ser posteriormente amortiguado con el adhesivo. Entonces, nunca enjuagamos en el uso de estos adhesivos. Esto ya estaba previamente limpiado, esto ya únicamente requiere la colocación del primer, que es también de parte de resina con un grabador, y posteriormente vamos a colocar el adhesivo Clearfield, que también ya es un poquito más consistente, ya tiene una consistencia un poquito más de miel, se va a adelgazar con aire, y una vez hecho esto, vamos nosotros con el aire suavemente a dispersarlo en la cavidad, vamos a proceder a polimerizar por 10, 15, 20 segundos, con 10 segundos en realidad es más que suficiente, podemos tener diferentes variantes en la polimerización, dependiendo de la intensidad de nuestras lámparas, pero con una lámpara LED convencional, podemos polimerizar únicamente 10 segundos. Posteriormente, de esto, colocamos la resina, en este caso vamos a utilizar la resina Clean Clearfield, APX Estetics. Esta es una resina que tiene una particularidad muy adecuada en su manejo, nos da la permisibilidad de tener un poco de la luz del operatorio, sin que polimerice tan rápidamente, por un lado, su manejo es no pegajoso, e inclusive no requiere el calentamiento previo, que requieren algunas otras resinas, para poder entrar dentro de la cavidad, y lo que vamos a hacer es colocar una primera capa, polimerizamos, y colocamos otra segunda capa, y también la polimerizamos por 20, 30 segundos, porque son capas muy legalitas, ¿verdad? y ya procedemos a lo que es el terminado de la restauración. En este caso, únicamente un pulizo, ya que fue a mano alzada, fue colocada sin ningún problema, sin tener que hacer grandes problemas en lo que se refiere a su colocación anatómica. Caso muy sencillo, sin embargo, pues para el paciente es muy importante evitar esta sensibilidad en una zona que estaba expuesta a dolor, a lo que eran los cambios térmicos, ¿verdad? La resina APX Sterex, la compañía de Curarela Clearfield, tiene la gran ventaja de que no cambia de transparencia, ¿verdad? No hay un cambio de translución antes y después de su polimerización, como puede ser con otras resinas, en donde nosotros vamos a observar que en el momento en el que está antes de polimerizar tiene un color, y cuando polimeriza tiene otro color completamente distinto. Aquí, desde el momento en el que ustedes la están colocando en la cavidad, van a poder observar un color muy similar, básicamente idéntico al color que tenía antes de polimerizar. Esto no va a, en algún momento dado, más bien nos va a ayudar muchísimo a evitar problemas estéticos y vamos a poder saber el color adecuado en el momento en que le estamos colocando. Es una composición híbrida de alta estética que tiene una difusión de luz también muy adecuada en lo que se refiere a la difusión en el diente natural y esto nos va a dar un efecto estético blending o en algún momento dado vamos a ver que esta transparencia va a ser acomodada dentro de lo que es el tejido dental. En lugar de reflejar la restauración, esta va a ser de alguna manera integrada dentro de la restauración, dentro del diente, el tejido dental, y nos va a permitir tener un excelente efecto estético. Su tiempo de trabajo, como habíamos dicho previamente, es extendido y nos permite utilizar un poco de luz, ¿verdad? Tampoco tenemos que exagerar y poner la luz a toda la intensidad, pero nos permite tener un poquito más de visibilidad en su colocación. En lo que se refiere a este caso, la transmisión de luz, en lugar de pasar a través del diente y observarse la cavidad, que es lo que estamos viendo aquí, este va a tener un resultado estético donde va a haber un blending, va a haber una mimetización de este material dentro de lo que es el tejido dental y de esta manera nosotros vamos a poder no observar esta restauración, ya esto es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿cómo crear restauraciones invisibles? Para empezar, podríamos hablar de utilizar materiales que tienen este tipo de biomimetización y que nos va a permitir tener una estética muy, muy adecuada. Nuevamente, utilizando este adhesivo, el Clearfield Bond, el autoadhesivo, nosotros vamos a encontrar posibilidades de, con este auto grabado, tenemos varias ventajas, ¿verdad? En primer lugar, no tenemos que grabar con ácido fosfórico. Cuando nosotros estamos haciendo algunas clases 5, por ejemplo, en este caso no estamos utilizando dique dule, pero por ejemplo, en todas las nuevas restauraciones siempre estamos utilizando dique dule, es muy, muy importante. Y en algunas ocasiones en clase 5 no podemos utilizar el dique dule, ¿verdad? Porque podemos lastimar un poco más de lo que podemos nosotros, pues, controlar posteriormente el tejido gingival. Pero si estamos utilizando ácido fosfórico, este ácido fosfórico cuando se coloca sobre la cavidad, pues muchas veces es lavado y se va a todos lados. Y esto, pues, nos hace verdaderamente mucho más complicado este tipo de tratamientos. Entonces, en clase 5 es específicamente uno de los mejores materiales adhesivos que podemos utilizar. Tampoco se tiene que secar, esto va a ayudar a que se mantenga una dentina húmeda y que va a haber una hidrofilia adecuada dentro de lo que es el tejido dentinario. Esto nos permite tener, por ende, mucho menor sensibilidad. Y esto, pues, se va a traducir en pacientes más felices con restauraciones, pues, mucho más sencillas de estar realizando con menos casos. Los adhesivos de sexta y de séptima generación inicialmente requerían de un grabado del esmalte, ¿sí? Hasta principios de este siglo, ¿verdad? Los años 2000 iniciales, los adhesivos autogravales a veces requerían de un grabado del esmalte porque nada más estaban afectando lo que es el tejido dentinario. Pero a partir de que se empieza a hacer este tipo de estudios por diferentes investigadores, Verdigao y Rosen, entre ellos, por ejemplo, Tye, Franklin Tye, Strukowska, en el 2003, se empieza a hacer un cambio en este tipo de adhesivos, se baja más el pH, está en 2, 2.5 este pH, y ya afectan, ya agravan el esmalte, ya no es necesario el hacer un procedimiento previo de grabado del esmalte con la gran mayoría de los adhesivos de sexta y séptima generación. Y para no generalizar, vamos a hablar específicamente del clear fill, ¿verdad? En donde nosotros sabemos que tenemos un grabado adecuado del esmalte. Algunos otros materiales podrían, tal vez, requerir más pasos, pero en este caso, únicamente los que nos indica el fábrica. La efectividad de los adhesivos autogravales es verdaderamente extraordinaria, ¿verdad? Se forman capas híbridas, exentas de efectos, y a veces, aunque sean solamente de un grosor de una micra, son muy efectivas en adhesión, según Garona y Filo, en el 2002. Por otro lado, nosotros vamos a ver que este imbricamiento que se forma de adhesivo y fibras colágenas es muy similar a lo que estábamos viendo, ¿verdad? Cuando nosotros hacíamos grabado de la lentina en los primeros grabadores, en los primeros adhesivos lentinarios, en los noventas, y se está observando ya también con los adhesivos de sexta y séptima generación. En lo personal, yo también tenía cierto tipo de reservas inicialmente, pero posteriormente, después de estar observando estudios y después de estar viendo inclusive resultados clínicos, pues veo una extraordinaria adhesión que existe a nivel de lentina sin necesidad de grabador de lentina, y esto nos permite el tener también al mismo tiempo menos pasos, menos sensibilidades. Con la misma retención, la misma adhesión de 30 megapascales, que podríamos nosotros observar con autograbables o con grabado previo, ¿verdad? Entonces, definitivamente son materiales muy seguros que nos van a dar una tranquilidad en su uso y nos van a permitir el tener un éxito a nivel restaurativo y también, por otro lado, un éxito a nivel de lo que es la satisfacción del paciente. Pasos tal vez ya un poco más extensos, en donde vemos también pacientes que se quejan de sensibilidad, restauraciones que se han perdido, inclusive en este caso, también causados por abrasiones, afracciones, y en este caso, pues sí, específicamente por restauraciones que se cayeron por falta de adhesión y filtraciones. Se hace una limpieza, se hace un viceno a nivel del margen de esmalte, se hace una limpieza perfecta dentro de lo que es la cavidad, y los residuos de las restauraciones antiguas, y procedemos sobre un substrato perfectamente limpio a limpiar con piedra pómez, ¿verdad? Y, pues, una situación que vamos a hacer este tipo de limpieza de piedra pómez es, chequen que siempre tengan el instructivo a la mano. Siempre el tener esta guía de aplicación nos va a permitir el tener, el evitar más bien problemas, en donde sabemos que vamos a colocar cuánto, en ese momento todavía estamos un poco preocupados por X situación, estamos a cierto tipo de, pues, tensión que existe en nuestro trabajo, mucha tensión a veces también, y sabemos que son 20 segundos, que no se deben enjuagar, que, bueno, también los hay en español, ¿verdad? Que se va a hacer un secado suave, posteriormente lo que es la colocación del adhesivo, el distribuir también fácilmente con ácido, muy suavecito, y después curar por 10 segundos, y después restaurar. Entonces, el instructivo siempre visible va a permitirnos el tener, pues, una situación de trabajo más segura. Aquí están los pinceles, aquí están el primer, aquí está el adhesivo, las godetitos mestradores, también aquí hay una cajita en donde podemos colocarlos para colocarlos de una sola intención, ¿verdad? Pero aquí es lo que estábamos platicando, ¿verdad? El primer es naranja, el bonding es amarillo, es mucho más viscoso también, y vamos a colocar el primer 20 segundos y un instructivo, esperamos 20 segundos, soplamos suavemente, pero muy suavemente con aire limpio, colocamos el bonding, soplamos suavemente de nuevo, y vamos a polimerizar 10 segundos, ¿verdad? Solamente aire suave, perdón, y acuérdense no enjuagar, ¿sí? Muy, muy importante, solo aire suave, superficie brillante y seca después de la polimerización, y vamos nosotros de la restauración, una vez polimerizado, perdón, que a veces voy más rápido, las diapositivas, ¿verdad? Vamos a polimerizar, y lo pongo nuevamente en tiempo, y vamos a empezar a hacer nuestras restauraciones capa por capa, y de esta manera, pues nosotros, el lograr, pues terminar nuestras restauraciones en este paciente, y pues, con un material muy sencillo de utilizar, lograr tener restauraciones que pueden ser muy exitosas, fáciles de trabajar, y con materiales que están altamente reconocidos, ¿sí? No son materiales completamente nuevos, son materiales que ya llevan algún tiempo de utilización, inclusive en donde se les ha dado premios, ¿verdad? Por su fácil utilización, por su exitosa, también exitoso desempeño a lo largo del tiempo, y maestros como nuestro gran doctor Roberto Sinosa Fernández, de la Universidad de Guadalajara, que lo han estado utilizando e investigando, nos pueden, pues, dar también, respecto a que presentan más adhesión, los adhesivos de su tipo, no hay gran diferencia con los adhesivos de grabado total, y, pues, de alguna manera muestran que estos adhesivos, pues, son materiales que, a veces para muchos de nosotros, en su momento, fueron muy nuevos, y que algunos de ustedes todavía, pues, están con cierta duda, porque, pues, somos un poquito resistentes al cambio, sobre todo, con materiales que son de las últimas generaciones, pero estos materiales ya llevan años de utilización, y nos da tranquilidad su uso a largo plazo, tanto séptima como séptima generación, adhesivos autogravantes. Bien, vamos a pasar a otro tipo de situación, ahorita ya hablamos de adhesivos autogravantes, también quiero hablar un poquitito de restauraciones indirectas, únicamente de las restauraciones directas con las que acabamos de ver, que son muy sencillas, la verdad, podríamos tener un panel completo de restauraciones directas, desde clases 1 hasta clases 6, pero, en realidad, pues, aquí con unas clasitas 5, fueron lo que presentamos este material, pero, sí es muy importante que este material se pueda utilizar adecuadamente con restauraciones directas. Ahora, en restauraciones indirectas, vamos nosotros a utilizar otro tipo también de adhesivos, que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Porque este es un material que el Clearfield, el adhesivo, autoadhesivo, vamos nosotros a observar lo que es para restauraciones directas. Para restauraciones indirectas tenemos otro tipo de materiales, que ahorita vamos a ver, y también quisiera hablar un poquitito de odontología estética, en lo que se refiere a manejo de tejidos, en este caso, una paciente que ya lleva 4 años con tratamiento ortodóntico, si no es que más, con al menos 4 años desde que llegó el consultorio, debido a la ausencia congénita de laterales, y en donde unos caminos se han movido hacia la porción de los laterales, y en este caso, vean ustedes, ya después de varios dedos, de dos series de provisionales, ya desgaste de los mismos, los tremolares en lugar de los caminos, los caminos en lugar de los laterales, y en donde después de ya varios años, esta paciente ya está buscando su restauración directa, vamos a colocar, y ya se quita los brackets, esto lo hace el tratamiento, lo hizo el doctor Ismael Gandarillas, de aquí de Irapuato, extraordinario ortogonocista, nosotros nos dedicamos únicamente al área restaurativa en esta clínica, pero el doctor Gandarillas termina este caso exitosamente, nosotros hacemos un cambio de restauraciones provisionales, y empezamos con lo que es el acondicionamiento pisular, por medio de enjuagues de gluconato de toresina, técnica de cepillado, y pues la colocación de provisional bien adecuado a lo que son los márgenes, una vez que están desinflamados, y solamente una vez que están desinflamados los tejidos, procedemos nosotros a lo que es impresiones, nosotros no podemos tomar impresiones con lo que es un material, con un tejido inflamado, esto es muy importante, porque si nosotros estamos hablando de odontología visible, cuando existe inflamación, esto es visible, y si una odontología se coloca sobre tejidos inflamables, va a ser una odontología sucia, en donde nosotros vamos a tener, pues, enfermedad, por lo mismo falta de estética, y no va a ser invisible. En realidad, si yo hubiera puesto que esta plática de odontología estética, se trata también de manejo de tejidos, pues tal vez muy pocas personas estarían interesadas, pero en realidad un manejo de tejidos tan sencillo, que es, pues, inclusive, pues, documentado por Gerard Schisch, Alain Pinot y colaboradores, en un libro muy antiguo, pero que es finalmente, no hay alguna biblia en lo que se refiere al manejo de lo que es la estética en odontología restaurativa, en donde nosotros, por medio de este libro de quinta esencia, que es manejo de tejidos, en la porción anterior, en el libro estética en prostodoncia fija, en dientes anteriores de quinta esencia, ya tiene muchas ediciones, vamos a observar todo lo que son los lineamientos a seguir. Miren, se lo puedo resumir rápidamente por el tiempo, pero sí valdría la pena que ustedes vieran, porque tiene manejo de tejidos en diferentes situaciones. Pero lo importante es que aquí no podemos nosotros trabajar con tejidos inflamados, tengamos que esperarnos un mes, dos meses, tres o seis meses con provisionales, hasta que no esté el tejido desinflamado, no podemos tomar impresión y no podemos colocar coronas en dientes anteriores. La porción posterior es muy distinta, pero en la porción anterior, nosotros tenemos que tener obligatoriamente desinflamado para poder lograr un éxito a nivel estético. Colocamos nuestro primer hilo, dentro de lo que es estas preparaciones, dentro del surco gingival, si estamos utilizando hilos dos ceros, tres ceros, lo más legado posible, el primer hilo, ¿verdad? Y que, sin embargo, pues nos permite tener un poquito de retracción. Y este primer hilo va a ser invisible, ¿verdad? O puede no estar visible. En muchas ocasiones, si está visible, pues realmente no traten de meterlo más, ¿verdad? Entonces, déjenlo perfectamente adosado en lo que es la porción baja del surco. Tiene que estar tenso, pero puede o no estar visible. Entonces, aquí en este caso es, pues, muy poca su visibilidad. El segundo hilo, sin embargo, sí debe de estar visible. Estos son los primeros hilos, vean ustedes. Como no es perfectamente visible, tal vez en alguna parte, aquí es completamente invisible, en el otro lado de este paciente. Pero el segundo hilo, sí estamos observando que está presente. Esto nos va a permitir que nosotros tengamos la posibilidad de una retracción. Este hilo está empujando los tejidos lateralmente y esto nos está permitiendo el tener, pues, nosotros un efecto mecánico de retracción. O más bien de desplazamiento, porque no está en una retracción. Entonces, estamos desplazando. Y de esta manera, con el segundo hilo visible, y a veces tiene que ser un tercer hilo visible, ¿verdad? Sí, nosotros podemos dejarlo 10, 15 minutos. Si es que este hilo no tiene ningún tipo de sustancia astringente, ¿verdad? Se puede quedar un poquito más. Pero no dejarlo una gran cantidad de tiempo, porque podemos causar algún daño. También todos estos lineamientos vienen dentro del libro del Dr. Shish. ¿Verdad? Procedemos mientras tanto, en lo que está haciendo su efecto, el hilo retractor a la utilización de estos materiales, si es polivinil siloxano, marca Edge, la compañía MDC, que nos van a permitir, en primer lugar, la utilización de esta masilla. Se mezcla la masilla, es un polivinil siloxano. Este no es un material que cause daño a los tejidos de la piel. Se maneja sin guantes, los guantes de látex lo inhiben completamente en su polivinilización. Tenga mucho cuidado. Si se quiere usar guantes, tiene que ser de vinilo. Se hace el mezclado de este material de impresión, la masilla, y colocamos un espaciador. Vamos a tomar una impresión completa, ¿verdad? De un arco completo, perdón. Y nosotros vamos a colocar un pequeño espaciador. Este es un espaciador que es una bolsita de plástico de las que usamos tipo ciflo, que en todo caso se hacen pequeños cortes dentro de la misma, y lo colocamos dentro del material antes de tomar la impresión primaria. Llevamos la masilla con este espaciador y de esta manera tendemos espacio para lo que es el material que viene posteriormente ligero y el material mediano. Tenemos nuestro material regular, tenemos la jeringa del material ligero también, de este material edge, ¿sí? Un poliminex y loxano de alta precisión. Ya tenemos la cucharilla, quitamos el espaciador de plástico y vamos adelante con lo que es la impresión. Este ya tiene su punta lista para lo que es la impresión. Quitamos el segundo y lo retractamos y vean ustedes qué es lo que estamos observando. Estamos observando márgenes. Esto es muy importante. Si nosotras el último hilo, primero que nada pues vemos que no haya porque imagínense que hay sangrado pues todo se va a contaminar la sangre, sale la impresión. Líquidos, muchas veces hay fluido crevicular. Este es un líquido también que es persistente porque no es que el paciente tenga ahí saliva, este es un fluido de inflamación, es un suerito que tiene el surco, ¿sí? y gingival y esto lo que va a permitir es que en su momento si es que no hay nada de estos líquidos pues es una excelente impresión. Secamos perfectamente bien, ¿sí? y vamos a inyectar el material ligero dentro de lo que es el surco crevicular, también en lo que es la preparación completa y también lo que estamos haciendo al mismo tiempo es colocarlo dentro de lo que es la cucharilla. Recuerden un axioma. Si yo no veo mis márgenes, no los puedo copiar. Definitivamente. Yo aquí los veo, adelante, los voy a poder copiar. Yo no los veo, pues no, o sea, no los voy a poder inventar y pues ya los veo, ya procedo entonces al siguiente paso. Llenamos la cucharilla de material mediano, de material regular, colocamos los materiales ligeros dentro de lo que es las cavidades o dentro de lo que son sobre las preparaciones y surcos, ¿verdad? Y muchas veces si nos viene algún pedacito de hilo, ¿verdad? Cuando llega a suceder esto, no lo arranquen porque pueden rasgar el material de impresión, sino que lo que tenemos que hacer nosotros es con una cucharita, lo jalamos con unas piecitas delgadas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer esto, lo levantamos con unas piecitas y hacemos un pequeño corte con una tijerita en caso de ser necesario, como en este caso. Pero tenemos nuestra preparación perfectamente bien delimitada a nivel de nuestra impresión con este material Edge Polivinil Siloxano de la compañía MDC. Del otro lado lo mismo, ¿verdad? Aquí tal vez no se vea completamente todo lo que es el surquito, aquí se puede haber rasgado ligeramente, pero en realidad ven ustedes que tenemos todo el margen visible y esto nos permite tener un excelente precio. Este Polivinil Siloxano pues claro, una cucharidad total, como habíamos platicado previamente, quitamos ya los hilos, cortamos, ¿sí? Puede haber un pequeño sangrado o un sangrado gigante, muchas veces podemos observar, este momento ya no importa. Si es que colocamos tres hilos, contamos tres, colocamos cuatro, etcétera, dependiendo de la cantidad de hilos, la cantidad de hilos, si fueron dobles o no, pero no dejemos ningún hilo porque podemos causar un daño terrible si dejamos el hilo retractor más tiempo que es necesario. ¿Sí? Máximo de 30 minutos puede estar un hilo retractor dentro del surco principal. En la porción anterior, si no, sí vamos a tener una recesión y ahí vamos a tener problemas a nivel estético. Nuestro margen va a estar en un lugar y nuestra encía va a estar más arriba y va a haber un problema estético. Terminamos con un registro interoclusal obligatorio de las preparaciones. Este registro interoclusal no es de cera, no podemos utilizar ceritas, las ceras se disporcionan muy fácilmente, tenemos que usar también un polimine y el siloxano como en este caso, un material H de registro de mordida, también vamos a ver ahora un poquito en la buena diapositiva. Una vez hecho esto, pues ya nosotros vamos a tomar nuestros registros de color, en este caso con un colorímetro AD, voy a tomarlo con el colorímetro VITA. Recuerden que hay cerca de 5 o 6 colorímetros VITA, traten de conseguir el original, o más bien consigan el original, en todo caso, pues, un colorímetro que ustedes estén seguros es, pues, un colorímetro real que no sea, pues, de marca inadecuada, ¿verdad? Si no es por decir pirata. Entonces, sí, colorímetro AD directamente con la compañía VUCLAR, o directamente con la compañía VITA, o LAR, en todo caso, también con la Noritake, también tiene su propio colorímetro también, muy importante que ustedes con todos estos tipos de cerámicas tengan el colorímetro Noritake y VUCLAR, o en todo caso, también VITA, dependiendo del tipo de cerámica, pues, consulten a su fabricante, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo el color que vamos a colocar, mandamos una foto, mandamos fotos de las preparaciones al laboratorio, y aquí están las restauraciones de cerámica de disilicato de litio, en donde nosotros vamos a poder de alguna manera lograr la traslucidez, la estética y la longevidad, y también, pues, finalmente, antes utilizamos cerámica de lucita, el sistema EMPES, también funciona muy bonito, o en todo caso, si vamos a utilizar algún tipo de silconia, pues, tengamos cuidado con la delaminación que puede llegar a suceder con la porcelana, en donde tiene que tener un excelente diseño para evitar problemas de fracturas de cerámica. En este caso, disilicato de litio, en el caso, aquí está ya en cementación, momentos de desinflamación tisular, que es lo que también tenemos que esperar después de que se haya colocado las restauraciones. Sí, ya que lo estamos manipulando, pues, fuertemente también en lo que es la cementación. Para dientes posteriores, pues, vamos a tener también un manejo tisular adecuado de impresiones y también cementaciones adhesivas. Vamos a hablar un poquito de impresiones y vámonos a otro adhesivo. Vamos a otro cemento, ahorita vamos a ver, vamos a ver los cementos inclusive, porque ahorita ya nos lo mencionamos para cerámica sin metal, que pueden ser de dos tipos. Estamos aquí en lo mismo, desplazando lo que es la encía con hilo retractor, desplazadores, los diferentes retractores, los diferentes sistemas asingentes que nos van a permitir el mover los tígidos a un lado, el evitar el sangrado con los diferentes sistemas de sulfato ferroso, duro de aluminio, etcétera, los diferentes retractores gingivales, instrumental, y cuando hay sangrado, pues, la colocación de un sulfato ferroso por un minuto y, pues, lavado antes de la impresión, pero sí, el controlar este tipo de sangrado. En la porción posterior no hay tanto problema como en la porción anterior, que si hay sangrado, va a haber cambio en la forma de tejido. Cuidado con esto. En la porción anterior, si ya tenemos sangrado, es que no hemos tenido control total de manejo de tejidos y puede haber cambios en lo que se refiere a la estabilidad tisular y estética. Nuestro margen es visibles, 360 grados, te ves aquí un poquito fuera de foco, pero en realidad, pues, sí, tenemos 360 grados, todo alrededor de estos son los margen visibles. Vamos nuevamente a tomar la impresión completa con nuestro sistema, Edge, polimines y loxano, nuestra masilla, el material regular, el material ligero, aquí el espaciador que habíamos platicado, ¿verdad? Se retira este plastiquito espaciador de una manera, pues, una vez que ya polimerizado el material, una vez que endureció, lo quitamos, sí, completamente, nunca lo dejen porque si no se echa perder la impresión, porque esto se va a caer, no va a pegar el material, el material de impresión. Rellenamos nuestra cucharilla con material mediano, regular, de consistencia regular y vamos directamente hacia lo que es la boca, donde vamos a estar inyectando el material ligero, llevamos toda la cucharilla llena de material regular, esta parte de aquí con material ligero ya directamente sobre la boca y en este caso, bueno, podemos completar nosotros el registro con una impresión triple, ¿verdad? Donde podemos tener un poquito más de información respecto a los márgenes, ¿verdad? Sí, en este caso más bien es para una comparación a nivel didáctico, en donde pues estamos viendo ya los márgenes, donde estamos viendo la impresión completa y con la impresión triple que vamos a cerrar un poquito de la misma, en donde ya se utilizará, sin embargo, un material pesado, el heavy body y un material ligero, el heavy body va a ir dentro de la cucharilla de impresión, ¿sí? Y el light body va a ir directamente sobre la preparación y de esta manera nosotros lo que es también un registro de mordida, dentro de la impresión, lo que es el antagonista y la preparación. Yo siempre, sin embargo, recomiendo el volver a tomar este registro de mordida. Aunque tengamos una impresión triple, en muchas ocasiones tenemos que estar seguros de que exista un registro independiente de mordida. Esta es una impresión pequeña y, sin embargo, muy redituable de tener siempre registros de mordida redituable en tiempo, porque nuestras restauraciones van a estar casi siempre con, o la gran mayoría de las ocasiones inclusive restauraciones de citas CAD-CAM, pues con un mínimo ajuste, menor tiempo de trabajo, mayor satisfacción tanto de nosotros como de los pacientes y también menor destrucción de nuestras restauraciones y, pues, mayor estética finalmente de las mismas, ¿verdad? En lugar de estar todas fresadas y, pues, mal terminadas en boca. Del otro lado se toma la parte antagonista, ¿sí? Y en la otra parte está lo que es la impresión, ¿verdad? Y, no sé, de repente, yo sé que no tenemos aquí la comunicación directa con todo el público mismo, es que les agradezco porque su paciencia de que a veces voy, pues, cambiando diapositivas rápidamente, pero es por el tiempo tratar de tener un tiempo de preguntas y respuestas, ¿sí? Y, pues, terminadas las impresiones, ya sea triples o impresiones tradicionales junto con su registro, entonces, ya hacemos la remoción de hilos y podemos observar que con la remoción de hilos tendremos un sangrado que, pues, muchas veces, pues, ya no es importante. En este caso, sí, pacientes que tienen problemas de control de placa, pacientes que tenemos inflamación, que, sin embargo, pues, ya requieren que se coloquen las restauraciones finales lo antes posible y seguir adelante, sin embargo, con su terapia preventiva. En este caso, utilizamos unas coronas colorless, ¿sí? Porque, pues, esto es una paciente que tiene una sonrisa muy amplia, en donde estamos utilizando metal y en la porción externa 180 grados de cerámica, ¿verdad? Para esto, tenemos nosotros ya vamos nuevamente a terminar la parte de impresiones, vamos ahora a cementaciones. Tenemos que utilizar diferentes primers ya que vayamos a cementar. Ya tomamos impresión, disculpen ustedes si cambiamos nuevamente al tema, ahora, en lo que se refiere a lo que sigue dentro de la práctica de este tipo de coronas. Y hasta, por ejemplo, las coronas que son únicamente cerámicas o las coronas que tienen la parte cerámica o inclusive las coronas que requieren sus primers. Vamos a utilizar un Panavia, ¿sí? El sistema Panavia nos va a permitir tener una adhesión extraordinaria que estamos a describir, pero sí requerimos nosotros tener primers de cerámica cuando vamos nosotros a utilizar estos sistemas sin metal. Cuando son primers de metal y cerámica, cuando vamos a más bien a utilizar metal y cerámica, el Panavia no requiere primer de metal dentro de lo que es la parte metálica, pero sí a nivel de cerámica sí se requiere un buen primer. Puede o no ser utilizado, ¿verdad? En el Panavia. Ahora, en el Clearfield nosotros sí estamos utilizando un primer de metal en esta zona, un primer de cerámica en esta zona. El Clearfield es un adhesivo, más bien es un cemento, es un cemento autoadhesivo, que sea, significa self-adhesive o autoadhesivo, ¿sí? Hay diferentes colores, universal, blanco y el opaco y tenemos aquí lo que sería el primer que nos va a adherir la restauración de cerámicas, por ejemplo, en algún caso de zirconia, por ejemplo, siempre va a ser necesario el primero arenar la restauración internamente, después colocar el primer y después colocar el sistema autoadhesivo para lograr una cementación autoadhesiva, como es en este caso, en donde vemos las coronas, que son coronas de metal con cerámica en la porción exterior, pero en caso de que nosotros quisiéramos utilizar esto para cementar zirconia, este es uno de los mejores y más sencillos cementos en su utilización. El Clearfield S.A. es un luting, es un cemento adhesivo, ¿verdad? Sí, autoadhesivo, que tiene en realidad muy pocos pasos en su utilización, ya que se limpia perfectamente la porción de la restauración, se arena, se coloca los primers diferentes, ya sea para metal o para cerámica, posteriormente nosotros limpiamos adecuadamente, perfectamente lo que es el substrato adherido, el diente, mezclamos el material y lo llevamos directamente, ¿verdad? Entonces, se puede o no la colocación en un momento dado de uniquedible, por ejemplo, si es una restauración que requiera un aislamiento o en todo caso pues el aislamiento con rollos de algodón y extraordinariamente también una succión quirúrgica bien manipulada. Se aumenta las restauraciones y aquí están pues finalmente en donde estamos viendo que ya no existen excedentes después de haber quitado el Clearfield S.A. luting. Fuentes monolíquidos de circonia, ¿sí? Fuentes monolíquidos de disilicato de litro se recomienda otro tipo de sistema se recomienda algo más adhesivo ¿verdad? De los sistemas tipo Panavia pero en circonia sí se recomienda muchísimo este tipo de cemento autoadhesivo el Clearfield S.A. es más sencillo y la verdad es extraordinario en lo que se refiere a manipulación tiempo de trabajo etc. ¿verdad? Y pues también la translucibilidad que nos permite tener un cemento de resina. Bien. Cementos para utilizar y cementos nosotros también ya tener ciertas situaciones que sí se requieren por ejemplo la utilización de primer previo cerámico la utilización de primer de aliaciones previo el tratamiento de porcelana o resinas ¿verdad? con los diferentes tipos de grabadores ya sea de ácido ortofosfórico o de ácido fluorídrico ¿verdad? Y la utilización del sistema Panavia F2.0 que es el sistema pues más resistente dentro de la línea de resinas que estamos manejando un cemento que tiene una tradición extraordinaria muchos años de uso voy a hacer un poquitito más de paso de transparencias por el tiempo ¿verdad? más bien de diapositivas pero recuerden siempre la utilización del adhesivo y más bien del instructivo disculpen aquí estamos nosotros viendo cómo se va a limpiar perfectamente las dos restauraciones se van a limpiar perfectamente se colocan ya sea el grabador o en todo caso nada más el primer de metal después el primer de cerámica posteriormente ya vamos nosotros a colocar los adhesivos se me está A y B ¿verdad? el primer se coloca en el diente se deja 30 segundos se seca gentilmente se mezcla el cemento ¿verdad? el cemento A y B las pastas se colocan dentro de la restauración se lleva a la a la estructura dental y se va a detener por varios minutos en su posición se quita el excedente y después ya que quitamos el excedente polimerizamos en todo caso o en todo caso colocamos el Oxigard que es un material que es una glicerina con pigmento que nos permite que polimerice el material sin presencia de oxígeno siempre usamos el instructivo un caso metral porcelana como en este caso vamos a cimentar vamos a utilizar en todo caso en pocelana fueron un material y en caso de que sea un COF 2.0 no hay ningún problema pero lo que sí se requiere es un parámetro a nivel efectivamente recuerden a nivel cerámico en esta parte sí con ustedes un primer de cerámica en márgenes cerámicos o en la restauración por ejemplo de circonia completamente un primer de cerámica o en la restauración de vidrio también todo lo que es primer de cerámico antes de la sección los adhesivos dentinarios se mezclan una gota sí con otra gota y una vez mezclados se llevan por 30 segundos a lo que es la superficie dental se seca suavemente después de estos 30 segundos ¿verdad? aquí estamos secando con un aire muy suavecito ¿verdad? y nosotros vamos de esta manera ya una vez mezclado nuestro cemento colocarlo dentro de la restauración lo llevamos y va a haber en algún momento dado la necesidad de mantenerlo en una posición pues firme por 2, 3 minutos inclusive menos porque el primer AB cuando una vez que está mezclado cuando llevamos nosotros el panamia a lo que es la restauración o más bien al diente empieza a polimerizar casi inmediatamente sin embargo por seguridad lo mantenemos en posición 2 o 3 minutos esto no va a polimerizar la porción externa podemos quitarlo con un microbrush e inclusive quitarlo con un explorador colocar el oxygarde ¿verdad? se se metan siempre con excedentes pero se quitan después de haberlo detenido por 2 o 3 minutos esto es muy fácil de quitar es muy líquido todavía y ya posteriormente al quitar excedentes colocamos el inhibidor de presencia de oxígeno este oxygarde va a permitir que polimerice rápidamente y después de 5 minutos procedemos ya nosotros a quitarlo y vamos nosotros a pues ya la restauración lista para ser utilizada por el paciente esta es una alimentación con panavia y recuerden tenemos el CO2 que puedes utilizar en coronas y puentes igual que el panavia en leyes igual que el panavia si a menos de que se requiera mucha retención si recomendamos únicamente a menos de que no tenga mucha retención el on-lay si recomendamos únicamente panavia reconstrucciones de muñones de resino de metal puede ser cualquiera de los dos postes cualquiera de los dos pero en tanto en carillas como en puentes adhesivos y férulas recomendamos exclusivamente más bien está indicado no recomendado por nosotros sino indicado por el fabricante y por los estudios que necesitamos utilizar el cemento adhesivo panavia F2.0 tenemos un adhesivo un monómero que es lo que está funcionando aquí de una manera extraordinaria es un MDP es un adhesivo de fosfato que va a tener adhesión tanto a esmalte a dentina tanto a lo que es metal como a la estructura de resina y porcelana entonces el MDP que es un metacriloxiloxil de sil hidrógeno fosfato que es un para lenguas que tengo un poquito de retorno para aprendérmelo pues nos permite tener una extraordinaria adhesión cementos de alta seguridad adhesiva y pues vamos rápidamente a otros casos me quedan unos minutos ya estamos cortos de tiempo carillas de resina que vamos a quitar si quisiera enseñar este caso se quita la carilla se hace preparación se coloca el retracador se toma impresión voy a tener que ir un poquito rápido estamos cortos de tiempo nos quedan menos de 5 minutos ¿verdad? para las preguntas ¿sí? y pues vamos nosotros a tener lo que son las preparaciones de carilla la toma en este caso un colorímetro color bleach estamos hablando de una paciente que se ha blanqueado los dientes al alcance muy difícil definitivamente aquí vean ustedes una vez que hemos quitado los hilos de retracción gingival puede llegar a haber un poquito de inflamación ¿sí? vamos a aplicar unos provisionales aquí colores bleach como ustedes pueden ver perfectamente ¿verdad? los provisionales pueden ser hechos con un acetato o en todo caso a mano alzada con resina una gotita de grabador una gotita de adhesivo de bismia se polimeriza y encima colocamos unas resinas puede ser a mano alzada puede ser una resina bleach también en este caso es únicamente para cubrir las preparaciones y esto se va a quitar por medio de una cureta en la siguiente cica una vez que tengamos nosotros ya las carillas definitivas estas son carillas provisionales se quitan con una cureta ¿sí? y aquí están ya las carillas definitivas en este caso tres carillas porque el diente lateral izquierdo pues estaba en perfectas condiciones perfecto color si no fue necesario hacer cuatro o seis carillas en este caso las tres carillas están mantenidas dentro de lo que es un silicón para poder hacer su limpieza su grabado con ácido fluorídrico ¿sí? por un minuto si fueran carillas fendispáticas por 20 segundos si fueran carillas de silicato de litio con un grabador de ácido fluorídrico que es en algún momento dado pues diferentes marcas o en todo caso de MDC podemos utilizar con el sistema Panavia se recomienda únicamente la utilización de ácido ortofosfórico también lo estamos dejando por un minuto ¿verdad? y estamos limpiando perfectamente la carilla la utilización de Panavia viene después por obligación lavamos la remoción del ácido la colocación de los primers de cerámica los silanos y aquí está cementado día cero después de la cementación un poquito de inflamación vean ustedes tejidos inflamados posteriormente nosotros tenemos siete días empieza a haber una pues de alguna manera adecuación de los tejidos 14 días todavía se ve un poco inflamado la foto tal vez sea un poquitito es más brillante pero sin embargo se empieza ya a observar la consistencia de la naranja que era tinsada a los 21 días todavía un poquito inflamado un poquito de esta zona se recomienda normalmente dar técnicas de cepillado y lo dental sí ya a los 28 días sí estamos hablando pues un mes después sí cuatro semanas después estamos observando este resultado el manejo adecuado de tejidos nos va a hacer que se logre restauraciones invisibles esto es el secreto de esta plática esto es básicamente lo que yo podría decir también nuestra mano suave el uso adecuado de materiales nos va a permitir tener pues este tipo de resultados vamos ya al último caso sí estas son las carillas ¿verdad? estas pueden ser segmentadas también con Panavia y hay diferentes colores de Panavia que ahorita vamos a ver en donde nosotros pues tenemos la translúcidez total inclusive también tenemos pues colores bleach dentro del sistema Panavia cementación adhesiva de carillas o de coronas IMAX caso previo se quitan las coronas con hidro retractor preparamos para evitar lastimar los tejidos provisionales caracterizados se usan diferentes tipos de pinturas para los provisionales las coronas de base IMAX es decir el litio ¿verdad? por computadora con pronuncia es natural y con cerámica con la porción exterior translúcidas los diferentes colores que les podía decir de menos a más opaco y más oscuros o menos oscuros colocación de adhesivo Panavia Primer A y B ¿verdad? aquí está el quido A el quido B de Primer 2 Panavia acuérdense que una vez que está dentro de la restauración siempre más bien de sobre la dentina nos va a ayudar a polimerizar también la restauración entonces va a haber una aceleración de la polimerización por medio de estos sistemas entonces ustedes pueden ver que en su loseta no ha polimerizado el material nunca va a polimerizar hasta que no le colocan ustedes el oxigar o la luz pero en la restauración tengan cuidado porque ya está polimerizado esto nos da una gran ventaja muchas veces hay cementos que se tardan tanto que pasamos el hilo y se botan aquí estos van a estar polimerizando a un minuto dos minutos y rápidamente debería nosotros tener inclusive pues materiales ya fijados cementación con Panavia F2.0 las diferentes opacidades desde el más opaco con los más claros y traslucidos completamente ¿verdad? en lo que se refiere a la pasta los tejidos inflamados en la primera cita de cementación si dos semanas después los quince días ¿verdad? Low-Pyla B. Jensen si que se experimentan en el nombre de quince o veinte días para desinflamación a veces un poquito más y vemos ya tejidos inflamados anatomía estética de papilas interdentales perfecta antes después antes después antes después y estamos llegando a nuestro límite ahorita no se refiere a tiempo estamos todavía pues afortunadamente con tiempo para preguntas respuestas este es el último de los casos que estamos presentando coronas de disilicato de litio sentadas con panabia y lo que es la vista preoperatoria ¿por qué se ven morados los tejidos? porque finalmente si existe metal dentro de esta restauración recuerden que el muñón es un tejido traslúcido el tejido de la hidroxepatita del diente ¿verdad? si el fosato de calcio en algún momento dado nos permite tener la traslucidez va a pasar esto oscuro a través de todo el diente hasta el encino todo esto negro de aquí se va a ver en el encino ¿por qué? porque se absorbió si finalmente como un cristal que absorbe la luz de un color rojo o verde también absorbe el diente el metal lo que es el color oscuro y si nosotros estamos utilizando sistemas translúcidos como panabia si estamos utilizando pues sistemas estéticos ¿verdad? si como el clearfield ya sea el lúting nosotros tendremos pues resultados estéticos extraordinarios en circonia en disilicato de litio en coronas colorless y también pues muchas veces pues lo que es la resistencia finalmente de un cemento muy muy adecuado puede estar hasta completamente opaco como el panabia también hay opaco para simple y sencillamente cementar restauraciones metálicas no existe en el mercado en este momento una restauración que pueda tener pues un cemento que pueda tener la resistencia adeciva que el panabia que ha sido tradicionalmente el cemento pues más resistente dentro de todas las marcas inclusive pues antes teníamos que traerlo pues el exagero y ya lo tenemos disponible en nuestro país panabia F2.0 para terminar con el mismo material tiene la gran ventaja de que el agua cuando está presente dentro de lo que es la restauración la presencia de agua que existe en el medio oral nos va a permitir que el lútero de sólido encapsulado dentro de lo que es el cemento panabia va a ser liberado este va a ser liberado por todo el tiempo de la restauración por todo el tiempo de la restauración de una manera ligera pero en donde tenemos una liberación constante baja de fluoruro que nos permite tener en primer lugar pues lo que es una situación a nivel de mineralización adecuada del tejido dental y pues curiosamente también el fluoruro de sodio es un extraordinario bactericida entonces pues nos permite evitar tener problemas de lo que es presencia bacteriana adentro de lo que es nuestro margen de nuestras restauraciones pues casos finalizados verdad este caso finaliza y pues creo que estamos a tiempo estamos a 10 minutos de preguntas y respuestas esta es la clínica desde donde estamos ahorita pues hablando transmitiendo es la clínica cores cores10 arroba prodigy.net.mx mi correo privado nuestra página web que ahorita está en reparación dentalcores.com.mx ya oyeron que está tocando el primer paciente aquí en la puerta verdad que está y pues mil gracias yo soy Federico Pérez Díez estoy para servirles y pues quedo a sus órdenes aquí en esta su restauración su restauración su clínica y su finalmente su casa aquí en Cores y a 4 dentalcores.com.mx a sus órdenes Federico Pérez Díez gracias no sé si hay preguntas que podemos hacer muchísimas gracias doctor Federico por su interesante conferencia le pido dos minutos por favor para que nuestros queridos idontonautas nos hagan favor de responder si quieren que se acredite su CADI su constancia de asistencia digital y regresamos con usted en dos minutitos doctor por favor si gracias Diana muy amables muy amables a todos gracias por su por su presencia chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.